Aquí están, limpiando este museo Ay, chico Salud, salud Ay, ¿y dónde salió eso? Ay, le salió un brazo No, sí que se levanta Yo no entendí nada de lo que pasó en este video, mi cerebro no funciona Hola Así que hoy, estas ilusiones ópticas me tienen haciendo cortocircuito Y amorcito, por favor, suscríbete Si no lo has hecho, me ayudarías muchísimo Así que suscríbete, haciéndote clic ahí abajito Y no te olvides hacer me gusta Y sí, por ahora, vamos a comenzar Ay, aquí vamos a lavar La cara, se la va a lavar este hombre ¿Qué? No, no, auxilio, auxilio Señor No, 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 yo no quiero ese producto limpiador No lo recomiende, señor Ay, miren, aquí el partido del fútbol Oh, Dios Yo del fútbol, ustedes saben que no sé absolutamente nada Ay, era un partido falso Espérense, espérense amorcito Yo no sé nada, pero sé que se veía real Ay, aquí este llegó Y él dijo, pues nos vamos Es como un videojuego en la vida real Y él está ahí como que Ay, Dios mío Ay, Dios mío Y él está jugando dentro de ese camión Pero ahí de verdad está el videojuego No, 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 no Yo no entiendo nada No entiendo nada Es como que es el videojuego Pero no es el videojuego Pero sí es el videojuego Ay, qué bonito se ve esto Oh, wow El reflejo es increíble Qué bello Me encanta ese lugar Donde crean que sea ese lugar Se ve hermoso La Mona Lisa hecha de zapatos Oh, wow, sí Miren todas las piezas de ropa Oh, esto está increíble Es como que uno se tiene que quedar mirando así como Ajá, qué está pasando A ver bien todos los detalles La Minecraft No, sí La Minecraft en la vida real Esperen Eso está demasiado increíble Oh, por Dios Aquí estamos en modo construcción Modo creativo de la Minecraft Oh, mira Lo que van a poner ahí Señor Oh, no, no Viene el creeper Ay, no Lo destruyó No Eso está horrible Qué miedo Qué horrible que te pase eso Ay, la ilusión Aquí subiendo las escaleras Señor ¿Y para dónde va usted? ¿A dónde planea usted? Llegar Señor Ay, Dios mío O sea, escaleras ¿Para dónde van? Literal Para ningún lado Ni siquiera se puede subir No, sí La etapa Miren Pareciera que eso está saliendo Y flotando No, sí Nos vamos a agarrar de mano Oh, Dios mío Uno así como que Señor, deme la mano Ay, Dios ¿Qué va a hacer con ese globo? Señor Hay más de una persona Que yo quisiera hacerle esto Ah, no Sí, ya va Esto es una persona Parece literalmente un ave Cuando lo ves así Parece un ave Pero cuando ves en detalle Es la persona posando Como que Mírame pues El ave Para que ha sido la pintura En la mano Oh, wow Pareciera que la mano Estuviese así como apretada ¿Qué? Se ve demasiado real Esta gente es artista Oh, por Dios Estas ilusiones Están haciendo así Demasiado corto circuito No puedo con esto Imagínense poder hacer algo así Yo que no tengo nada de arte en mi vida Me encantaría poder hacer cosas de ese estilo Oh, wow Miren pues los Simpsons Ay, no Sí, todas las series de la televisión Wow El Bob Esponja Amorcitos Coméntenme si ustedes conocen todas estas series Yo no sé cómo se llama la del medio Ustedes saben Coméntenmelo abajo Ay, Dios mío Aquí pasaban los TikToks Mi gente Ay No sé Que le robo el corazón al TikTok Ya va, ya va No te pases mi TikTok Amigo Ay, hija Es como que tienes que seguir viendo mi TikTok ¿Saben qué? Yo lo entiendo Yo lo entiendo Así como que Mira, ya va ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tienes que darle me gusta Y tienes que suscribirte Amorcitos Si no lo han hecho Ya saben Me gusta Y suscríbanse Hagan clic ahí abajito Para que se suscriban al canal Porque ustedes saben Que aquí hay video nuevo Todos los días Así van a poder ver Todos los videos nuevos Que están súper increíbles Y los hago con muchísimo amor Para ustedes Dios mío Ese hombre está como que Ya no va a salir de la pantalla Me voy Me voy Ay, se cayó en la alberca El gato como que ¿Qué? ¿Qué? Yo soy la estrella Yo soy el Michi Ay, miren el piso de Pac-Man Me encanta Me encantan las cosas de videojuegos Ustedes saben que tenemos Un canal de videojuegos Amorcitos Baby Mar Que si no han ido para allá Vayan a nuestro canal Baby Mar Y suscríbanse Ay, miren Aquí este balón Ay, ¿qué? No No, no puedo con estos videos Estos videos siempre me hacen lo mismo Yo quedo así como ¿Qué está pasando? Auxilio Mi cerebro no procesa todo esto Ay, Dios mío Esa silla bailarina Esa silla está loca Pero no entiendo esa silla ¿Qué le pasó? Eso parece mi internet No, si el Roblox Y ahora nos fuimos para allá abajo Dios mío ¿Y la silla? ¿Dónde está la silla? Es lo que yo quiero saber Estoy buscando esa silla Ay, cayó Oh, Dios mío Es como demasiado extraño Pero al mismo tiempo Se ve satisfactorio Como Se puede así súper gordo Entonces se puede como satisfactorio No sé No entiendo bien ¿Qué está pasando ahí? Pero sé que esto me recuerda A los videos más satisfactorios Para ver antes de dormir Que si no han visto esos videos Amorcito Les voy a dejar los links Para que les vayan a mirar Ay, aquí rebotando este balón Ajá Ahora es el hombre de la sombra Que lo está haciendo Señor, pero comparte el balón Compártelo conmigo Guau Yo se quedo ahí esperando Para ver si le devuelven su balón Ay, Dios Se perdió Pues lo siento Amigo Corra, bucalo Ni modo Miren como agarra el sol Eso debe estar bien caliente Señor Porque si iba a agarrar el sol así Ay, lo lanzó para allá Dios mío Y ahora lo hizo de noche Pero qué maravilla, señores Que controla el clima Puede ser que haga sol El 5 de julio, por favor Gracias El barco es una botella Oh, guau Me encanta Es como que el barco Por fin Logró llegar al océano Ah, aquí el perro caliente Aleba chay ketchup Oh, guau Calló para donde no era Oh, eso era el dedo De ese señor Eso no es un perro caliente No Oh, por Dios Mi cerebro está haciendo demasiado Por estos circuitos No puedo con esto Auxilio Ayúdenme Oh, Dios Ay, ¿qué? Señor, ajá Cerró la puerta Ay, no hay otra puerta Ya va Yo no confío en ninguna puerta En esa casa Ay, Dios mío Oh, Dios Ajá Y llegó este carro Señor Hay un gigante Hay un gigante En ese pueblo Ay, Dios Huya Ay, Dios mío Ay, se comió el carro Oh El Godzilla Es tan lisa esa lengua Como que Ajá, señor Ay, Dios mío No, si el sim El que lo va modificando Guau Ya sé cómo se sienten mis pobre sims Pobrecitos Ay, Dios mío Firulay Firulay Espérense, ya va Tú me estás diciendo Que esto no es un Firulay Es un gato Michi De verdad que estoy haciendo cortos circuitos Dios mío Oh, wow Esto sí que es talento Ay, se está poniendo ese arete Por alguna razón Ponerse el arete Es como que Ay, ¿qué está haciendo? Miren cómo va subiendo Ahí ese autobusito Oh Y ese hombre se lanzó de ahí Ay, Dios Se nos fue para atrás Lo rescató No, sí Excelente servicio, señor Oh, no No, el tren Es la plataforma 9 y 3 cuartos No, sí Harry Potter El que atraviesa la pared El que se apa Hogwarts Oh, Dios A mí me encanta Harry Potter Mi casa es Gryffindor Aunque hay gente que dice que soy Hopful Poop No estoy muy segura Si ustedes tienen su casa en Harry Potter Coméntenme allá abajo A ver, él está aquí sentado Ajá Se va a tomar un agüita Ajá Ay, Dios No, sí El Spider-Man Peter Parker Oh, Dios No entiendo nada Qué real Qué falso ¿Dónde es el piso? ¿Dónde es la pared? Ayuda ¿Alguien sabe? Por favor, coméntenme Si ustedes saben cuál es la realidad Aquí él viene con esta pelota Ajá Ya va Espere Eso no es un espejo Oh, Dios mío ¿Qué? Cada vez la vas a estar Oh, por Dios Oh, por Dios En serio Cortocircuito completamente El mural 3D Siento que eso me va a llevar a otra dimensión La actualización del iPad Ah, pa' ver No sé el iPad que cocina Ya quiero que lleguemos a eso en el futuro Sería increíble Oh, el iPad freidora Oh, por Dios Eso lo necesito ¿Cómo se siente cuando tocas comida mojada? Uy, eso es demasiado real No sé cómo hicieron este efecto Pero el sentimiento es el de todo De verdad que eso sí es así Ah, no, sí Nada más esta persona es puro pantalón Ja, ja, ja ¿Qué? Ya va ¿Cómo es esto? Ay, Dios mío Va a ser la persona Skate Oh, qué cool Ay, Dios mío ¿Qué te pasa en nuestra casa? ¿Por qué todo se ve así? Auxilio Porque me da miedo Ay, Dios Si no, estoy como en una montaña rusa Yo así aferrada a la vida Aquí la grama Ay, Dios Ay, Dios Es como que no puedo pestañear Si pestañeo algo va a cambiar Ay, Dios mío Ese teléfono estaba ahí camuflajeado Ajá, Tarzán Ay, Dios Ay, Dios ¿Qué le pasó a Tarzán? Ay, Dios mío Que esto está dando vueltas Y vueltas Uy Dios Ay, siento que mis ojos me están mintiendo ¿Qué está pasando ahí? Wow Es como que me teletransportaron otra realidad Ella es la que está camuflajeada con el mar Literal Sus pantalones son el color perfecto Amiga combinada Oh, Dios Este hombre es gigante ¿Dónde está él? ¿Qué clase de lugar es ese? Ay, ahora es pequeño otra vez Este hombre es un mago Yo no entiendo nada Cortocircuito a mil Ay, Dios mío ¿Cuál es el ojo? No, ¿qué es esto? Auxilio ¿Qué estoy viendo? Esta es la peor compra que he hecho en mi vida ¿Qué es ese vaso? Ese vaso está como por un lado En serio me molesta ese vaso Es como que endereza este vaso por favor Oh, Dios mío Miren este balón Es como que parece que es una cámara así Con ese efecto como de espejo Wow Está increíble Aquí con el dedo Ay, Dios mío La vieja confiable del dedo Oh, Dios Literalmente este dedo desapareció No puedo con estas ilusiones ópticas, mi gente Aquí tomando este café Uh Ella nos está observando Oh, Dios, no Siento que esto me da pesadilla Auxilio Ay, Dios La que camina por el techo Oh Y hay una gente ahí sentada en su casa Esa gente está teniendo toda una conversación Señora, pero usted sí es chismosa Usted ni siquiera saludó a esos señores Usted pasó como que Aquí estoy Esta es mi casa Me fui Esta es una ilusión hecha con maquillaje Señor, se pasó Le quedó súper bien Miren, ella pareciera que tuviese cadenas Oh, Dios Todo eso es dibujado Se pasó Eso sí que es talento Wow Esto me recuerda a nuestros videos de maquillajes más increíbles Que si no los han visto Amorcito, les voy a dejar los links para que vayan a mirarlos No Es todo un pastel ¿Cómo? Es que de verdad los pasteles son demasiado impactantes Les voy a dejar los links a nuestros videos de pasteles Que parecen cosas reales Porque yo me quedo como que Ah, en shock Ay, señor Está aquí con su bebé El bebé llorando No Se hizo de noche con esa silla mágica Ay, y el bebé dejó de llorar Quiero esa silla mágica Ay, el ojo de pez Dios mío ¿Cómo hace esas cosas? En serio yo no puedo Yo hago cortocircuito Intentando entender Cómo lo hace Ay, es que se está pintando Miren lo bien que le queda Wow Imagínense hacer eso en ti mismo Increíble Aquí el truco con las cadenas Ajá, está moviendo la mano Ya va, tú me vas a decir que eso no es una cadena de verdad No me digas eso No me digas eso Que mi cerebro de verdad va a ser cortocircuito Esta escalera ¿Cómo es? ¿Cuál es la escalera? ¿Cuál es la parte de arriba? ¿Cuál es la parte de abajo? Auxilio Pero sí, ahí la tienen Espero que disfrutaran este video Nos vemos en el próximo Besos Chao